Para nosotros ha sido de una enorme satisfacción reunirnos con ustedes y comprobar el espíritu revolucionario de esta población de Santiago de Cuba. Es una suerte que nuestros electores estén constituidos tanto por campesinos como por residentes de las zonas urbanas. Y hayamos podido conocer los distintos problemas. Hay problemas que afectan no solo al distrito, sino a toda la ciudad. En qué sistema un delegado de base podía ser, o un maestro, o un obrero de una textilera, de una fábrica, o un ciudadano cualquiera, en qué país podía ser electo diputado a la Asamblea Nacional. En ningún país como no fuera un país revolucionario como Cuba, y con métodos verdaderamente democráticos, de una democracia verdaderamente revolucionaria. En el capitalismo, el que tenía más dinero, ese es el que se postulaba. Y ese es el que ganaba las elecciones. Que se iba a interesar por los problemas del pueblo. Que iba a estar un político de aquellos chancleteando por ahí, para ver qué problemas tenía el pueblo. Mientras ese delegado de base, y casi la mitad de los diputados son delegados de base, delegados de circunscripción, que están muy en contacto con el pueblo, que saben lo que pasa. Otra parte importante, son delegados de las provincias, que conocen las provincias. Y una minoría, son delegados nacionales. Así están confeccionadas las listas de candidaturas, por las asambleas, por las comisiones de candidaturas. Ahora, tenemos que confiar en el trabajo que ya ha hecho. Uno no puede decir que cualquier trabajo sea perfecto. No hay trabajo perfecto, pero todo trabajo se puede perfeccionar. Y estoy seguro que en la próxima será mejor. Pero sí puedo asegurar que los compañeros de las comisiones de candidaturas hicieron un esfuerzo enorme para llevar a cabo un trabajo perfecto. Hay que confiar en ese trabajo. Ahora, el ciudadano en este caso, tiene derecho no a votar por uno, sino por dos, por tres, por lo que quiera. Ahora, si se pone a escoger meticulosamente y vota nada más que por el vecino, por el otro que conoce, y no a los que conoce, muchos delegados de base no saldrían electos. Ni a la asamblea provincial, ni al diputado de la asamblea nacional. Los menos conocidos tenían menos posibilidades de salir electos. Y es por eso que tenemos que acordarnos y preocuparnos de esos compañeros que son gente del pueblo. Hay otra mucha gente buena, pero las comisiones de candidaturas han tratado de escoger a los que tienen méritos, a los que son más conocidos por sus méritos, por su capacidad, para llevarlo. De ahí que es muy importante en el momento de votar que nosotros no desperdiciemos el voto, que nosotros no dividamos el voto, porque nosotros no dispersemos ni dividamos los votos, sino que nuestros votos vayan a estar unidos y con un solo puño. Eso es importante. Porque ¿saben cuántos votos tiene que sacar un delegado de esto para la asamblea provincial, en este distrito número 7? Alrededor de 20.000 votos. ¿Ustedes saben lo que es recoger 20.000 votos? Compañeros nuevos, compañeros humildes del pueblo. Que no están todos los días en los medios masivos de divulgación. Hay que tener confianza. Hay que votar por ellos. Yo les puedo asegurar que tienen una gran calidad nuestros delegados. Cualquier esfuerzo humano puede tener error. Cualquier error se puede cometer. Será imposible que en la vida se haga algo sin que haya algún pequeño error. Pero yo les digo que nunca se ha reunido un número tan grande de gente buena, de gente honorable, de gente patriota, de gente revolucionaria, de gente capaz. Y de gente vinculada con el pueblo. Y es por eso que debemos ejercer nuestro voto unido. Nuestro voto unánime. El voto revolucionario, el voto patriótico. Tiene que estar unido para garantizar que esa candidatura, sean esos candidatos, sean electos. Hemos estado preguntando, porque teníamos la preocupación si habría mucha confusión en torno a esto. Pero vemos que cada vez la gente está más clara. Sabe que es el sí por Cuba, el sí por la patria, el sí por la revolución. Porque la tercera cosa que decía es que hay que votar, hay que hacer lo que más conviene al país, lo que más conviene a la patria y lo que más conviene a la revolución. Y hay que dar la muestra de unidad, de fortaleza, para que el enemigo vea que no nos hemos reblandecido, para que el enemigo vea que no nos ha podido debilitar, para que el enemigo vea que somos tan fuertes como lo hemos sido siempre o más. Porque en estos periodos difíciles, como en la guerra, es donde se demuestran las cualidades de los hombres y de las mujeres. Démosle al enemigo una nueva lección. Estoy seguro de que ustedes, los ciudadanos de Santiago de Cuba, sabrán dar como siempre esa lección y serán una vez más acreedores al título de Ciudad Eres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!